La historia del cine se comenzó a escribir el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente en Lyon, Francia, una serie de imágenes documentales entre las que destacaba la salida de obreros de una fábrica y la llegada de un tren. De apellido premonitorio, hijos de padre pintor retratista y dedicados a la fotografía, Auguste y Louis Lumière estudiaron en un liceo con bases humanistas, donde adquirieron un sólido aprendizaje científico, mismo que ayudó a lograr dos importantes inventos. El primero fue el cinematógrafo, patentado en 1895, que consistía en una caja de madera con un objetivo, una manivela y una película perforada de 35 milímetros, el cual significó un paso importante para la realización y disfrute del arte cinematográfico, siendo la primera máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Posteriormente, siguiendo con su genialidad inventiva, a la par que administraban asuntos empresariales de la ya entonces mayor fábrica de fotografía de Europa, fábrica Lumière, Auguste y Louis iniciaron investigaciones con el fin de lograr fotografía en color en un solo clic, logrando así la placa autocroma y su segunda patente en 1903, la cual fue comercializada hasta cuatro años después y fue el único procedimiento fotográfico en color hasta el año 1935, siendo estos parte de los hechos que hasta hoy los consolidan como revolucionarios de la industria de la imagen y los grandes padres del cine. Con información de Diego Infante, Notimex.